... ...estas navidades, Ferrovial ha traído por primera vez a España... ...a la Asociación Artística China de Personas Discapacitadas... ...un fabuloso grupo de 78 artistas... ...que representan la ilusión y los sueños de más de 600 millones... ...de personas discapacitadas en todo el mundo... ...deficiencias auditivas, visuales, psíquicas o físicas... ...inspiran todo tipo de acrobacias y majestuosas posturas... ...y nos demuestran el coraje, la dignidad... ...y la voluntad de superación en su estado puro. Una persona no puede cambiar el mundo... ...pero tú puedes cambiar el mundo para una persona. Si quieres puedes. 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 Con esta idea, nuestros niños han participado... ...del patrocinio de Ferrovial... ...al canjear su entrada por juguetes... ...a beneficio de la Fundación Educación Activa... ...para compartirlos con otros niños... ...con trastornos de déficit de atención... ...dislexia o hiperactividad. MiDream es un pequeño ejemplo local... ...de la actuación de Ferrovial en responsabilidad social corporativa. A escala mundial, este compromiso se cimenta con las Naciones Unidas. Ferrovial es una compañía pionera al suscribir el Global Compact. Se trata de apoyar el respeto por los derechos humanos... ...la erradicación del trabajo infantil... ...y la lucha contra la corrupción y la discriminación en todas sus formas. También de apoyar los enfoques preventivos... ...y las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Además, Ferrovial se ha comprometido con los objetivos del milenio... ...y participa, junto con otras grandes corporaciones... ...en la divulgación de estas responsabilidades. Quien mejor nos lo explica es Joana. Era hace una vez un planeta llamado Tierra. En ese planeta vivían muuuchos millones de personas. Unas vivían bien y tenían de todo. Juguetes, comidas, medicinas, escuelas... ...mientras que otras no tenían prácticamente nada de nada. Un día, unos hombres muy viejos y muy sabios se pusieron a pensar. Y de tanto pensar, se imaginaron un mundo mejor para todos. Y para cumplir su palabra, se pusieron una fecha. 2015. Y para recordar su promesa, le pusieron un nombre. Un nombre de mayores. Los objetivos de desarrollo del milenio. Ocho ilusiones. Ocho sueños que tú y yo... ...y todos tenemos que ser realidad. Uy, perdón, no me he presentado. Me llamo Joana. Tengo nueve años. Y esta es mi casa. Y esta que veis aquí, es mi barrio. Y esta, mi ciudad. Y cada día, te voy a contar... ...cómo el mundo puede ser un poco mejor para todos. ¡Mano a mano va! ¡Día a día va! ¡Mano a mano, ven!